Te compute este pasaje Ahí le mando este homenaje Honorable señorita Ahí le mando este homenaje Ahí le mando este homenaje Honorable señorita Este perfume de rosa Anda mi vida Aromas de margarita Mira como te lo voy diciendo No, no, que este perfume de rosa Aromas de margarita Siempre este patata y rosa Anda mi vida Llegar a la mañanita Siempre este patata y rosa Anda mi vida Llegar a la mañanita Cuando te miro Pasada anda mi vida El corazón me palpita Mira como te lo voy diciendo No, no, cuando te miro Pasada El corazón me palpita Me voy a volver tu sombra Es que tu amor es muy grande Es que tu amor es muy grande Mira mujer Mira pa' que mi alma lo necesita La mujer cauterina Que te digan de mi vida lo quiero de verdadita, mira como te lo voy diciendo, no, no, la mujer que te le diga, lo quiero de verdadita, la mujer no quiere a nadie, verdad ni vale por nadie se mortifica, la mujer no quiere a nadie, verdad ni vale por nadie se mortifica. Que el amor de la mujer, anda mi bebe como la pica de avispa, caramba como te lo voy diciendo, no, no, el amor de la mujer, como la pica de avispa, si la rascan hecha sangre, mira mi bebe y si la apretan se hicha, si la rascan hecha sangre, mira mi bebe y si la apretan se hicha. Música Todas las mujeres son buenas, verdad mi vida, toda mujer es bonita. Todas las mujeres son buenas, verdad mi vida, toda mujer es bonita. Música 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 Música